Hola, buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión estelar de la noticia. Les saluda Josmari Moreno en nombre de todo el equipo y de inmediato iniciamos con información y lo hacemos en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Allí se desarrolla un acto en honor a los 90 años de Fruto Vivas. Veamos. Allí tenemos en pantalla el acto que se realiza desde hace un par de horas en el Teatro Teresa Carreño como motivo de celebración de los 90 años del arquitecto ecologista naturalista y revolucionario, el maestro Fruto Vivas. Allí está acompañado. Escuchemos palabras, sus palabras. Esta es la más grande sorpresa de mi vida. Cuánto agradezco todo lo que sucedió hoy con los equipos musicales, con las ideas que se desarrollaron, con los pensamientos de los colegas, con todas las cosas hermosísimas que oímos. Yo quiero comenzar continuando algo que para mí es hermosísimo, que es mi relación con María Olisa Escobar. Ella fue muy amiga mía. Yo la quería mucho, estábamos en Valencia. Fue muy amiga, fue muy amiga de su hijo, que era cadete. Y tengo una noticia, un recuerdo hermosísimo, muy duro, de María Luisa. Habiendo yo estado en uno de los cumpleaños de su hijo, él vestido de cadete, de la escuela militar, y a los pocos días me entero de que jugando ruleta rusa se metió un tiro. Esa cosa tan dura de perder su hijo joven por culpa de un juego triste y amargo como es la ruleta rusa. Fui a visitarla como correspondía al dolor amargo de la pérdida de su cadete. Cuando llego, está con una compositora musical, ella tocando el piano. Y está llorando. Yo me quedo de espectador de aquel acto duro, sublime. Y lo que está haciendo es nada menos que componiendo esa esperanza. Estar presente en el momento en que María Luisa compone esa esperanza, que repite, gracias a la vida, no, gracias a la vida que ama tanto, no. Nunca me iré de tu vida, ni yo de mi corazón. Tocaba el piano y lo repetía, tocaba el piano y anotaba y escribía las notas. Eso, de ver nacer esa canción en medio del dolor, que la gente jura que es una canción de amor, sí, es de amor, de un intenso amor. Para mí fue una hermosura por estar presente en ese momento. Otra anécdota hermosísima, para mí fue con Antonio Esteves. Yo quería mucho a Antonio, fui muy amigo de él toda su vida. Y Antonio se mudó para un barrio de Caracas, cerca de Latillo, en una casa muy hermosa. Un día se fue para Europa, para París. Y en ese tiempo, la policía le allanó la casa. Y cuando regresó Antonio se encontró que no había nada, ni piano, ni nada, nada, ni obras, de todo lo que él tenía había desaparecido. Cuando el pueblo se enteró que había llegado otra vez Antonio a su casa, vino toda la gente a devolverle todo. ¿Quién saqueó la casa? Don Antonio fue el barrio, para que la policía no se llevara nada. Es una de las cosas más emocionantes de mi vida. Para esos días compuso él, su obra maestra, Florentino y el Diablo. Lo estaban estrenando en el Águila Magna. Yo asistí al estreno. Yo estaba en primera fila. La primera experiencia que pasó allí, es que en una de las coplas de Florentino, a... Déjame recordar quién era el barito, ¿no? Era un ciclista. ¿Ah? Teo Capriles. Teo Capriles se dio líder de una copla. Y el que la canta es... Extraordinario. Vale la pena buscar la... Buscar la... La obra y ponerla para oír la voz de... La voz de Antonio Estevez cantándola, cantando a Florentino, cuando se le olvidó la copla a Teo Capriles. De ahí nos fuimos, en una caravana hermosísima, a la casa de... De... A celebrar don Antonio, en la casa que había sido allanada por la policía. Cuando llegamos a la casa, de noche, aquel rumero de carros, yo iba en un Volkswagen, recuerdo. Y cuando llegamos a la casa, estaba toda la luz prendida, y Antonio estaba en una hamaca desnudo, echándose agua. Eso es para nosotros impresionante. Él gozando un puyero y saludándonos. Todo ese gentío, con Antonio desnudo. Para mí fue hermosísimo esa experiencia. Otro día, voy a visitarlo a la casa, y me llevo una sorpresa muy grande, que está con Antonio, digo, con, con... Veo, con... Ay, con... Ay, el... No, 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 no... Con Aquiles Nasova. Está él con Aquiles Nasova. Y me saludan, pero veo que él no para, porque está dándole al piano, con muchísima fuerza. Y tiene Aquiles al lado. Y está tocando y repitiendo estas palabras. Una canción de Aquiles Nasova, que le está poniendo música. Allá viene el muerto de Mariguitar. Cuatro campesinos lo van a enterrar. Allá viene el muerto de Mariguitar. Cuatro campesinos lo van a enterrar. Y eso es lo que le está tocando. Y lo repite, y lo repite, y va escribiendo las notas. Vuelvo a estar otra vez en momentos en que se está componiendo la canción, que es la canción de Aquiles Nasova, con Aquiles al lado, que le está dictando la letra a Antonio. Eso, para mí, es una experiencia hermosísima. Quiero recordar, me perdonas estas experiencias porque es lo único que se me ocurre en este momento. Yo estuve exilado en Praga durante la lucha me quedé sin poder volver a Venezuela, en Praga. Y allá fue invitada una de las grupos musicales más hermosas que ha tenido Venezuela, el Quinteto Contrapunto, donde estaba Morena Muñoz. al Quinteto lo hospedaron en el mismo hotel donde yo estaba, el Hotel Esplanade. La noche que hubo el concierto de Quintapunto, nos fuimos todos para el hotel a celebrar. y eran días típicos de la era de la guerra, de la lucha, porque cortaban la luz por saboteo. y cuando estamos que empezando a comer se va la luz. Y de momento se oye una voz extraordinaria que está cantando Summertime, Summertime when the live is easy, Summertime when the live is easy, Summertime when the live is easy. Oír cantar a Summertime, oír aquella voz bellísima de Morela, y nadie sabía quién estaba cantando porque ella gachó la cabeza, se tapó y seguía cantando y cantando y cantando hasta que prendieron los faroles, las lámparas y se llenó de mechurrios todo el restaurante hasta que descubrieron dónde estaba Morela. Qué hermoso fue ese instante. Qué regalo tan grande nos hizo Morela esa noche de cantarnos en un atagón de la guerra cantarnos Summertime. Así como esos tengo montones de anécdotas similares y otra con Antonio Estevez. Recuerdo que Antonio era muy amigo de Aquiles. Un día estábamos reunidos todos en la casa de Antonio con Aquiles y Antonio le dijo Aquiles perdón Aquiles le dijo Antonio yo quiero que tú vengas conmigo al silencio para que oigas un cieguito cantando tocando violín un cieguito tocando violín no cantando nos vamos nos vamos al silencio nos vamos al silencio éramos como cinco o seis y rodeamos al violinista que estaba tocando cuando terminó de tocar dijo le preguntó a Aquiles te gusta ese carajo no es cieguito ese carajo es sordito este recuerdo tan grande de esa referencia tan hermosa así como eso hay miles de anécdotas bellísimas de gente con quien yo compartí cosas extraordinarias uno de ellos Alejo Carpentier yo fui muy amigo de Alejo bastante amigo de Alejo una vez lo voy a visitar estoy yo en La Habana en pleno inicio de la revolución y llamo a Alejo para visitarle y él dice yo voy para tu hotel y él se viene caminando y llega y nos encontramos en el camino nos abrazamos y entonces él me lleva a su casa y me muestra todas las obras extraordinarias de arte que tenía extraordinario a los pocos meses lo nombra embajador de la cultura de Cuba en Francia y Alejo se va para Francia y va a mi casa y me pide que me mude para su casa para que yo me quede cuidando todo lo que él tiene allá con él yo acepto me voy para la casa de Alejo y aquí viene la anécdota más extraordinaria es que me llega un guerrillero nuestro indio del Amazonas me toca en la puerta es el ejército cubano que me lo trae me dice aquí te traemos a este señor que quiere hablar contigo como se llama usted me llaman el Boballo bueno Boballo cuéntame yo 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 te conocía porque tú me contabas las cosas las nuevas tribus yo había conocido ya a Boballo antes porque aquí estoy viendo a un cineasta extraordinario maravilloso que es quien hace la película que le toca participar al Boballo que es yo hablo de Caracas Carlos que está aquí con nosotros entonces le preguntamos a que viniste le pregunta la policía cubana a que viniste yo vine aquí a visitar la comandancia de las fuerzas más de liberación nacional de la FAL porque yo soy de la FAL y necesito hablar con dos personas con el comandante Prada y Frutos Vivas bueno ya están en Casa de Frutos Vivas así que echa tu cuento cuenta la historia más extraordinaria que yo había visto ¿cuál es tu cuento? uno de los grandes guerrilleros de Colombia Tulio Bayer está exilado en Venezuela en Puerto Ayacucho donde está Boballo y llama a Boballo para decirle que él quiere alzarse y formar una guerrilla y llama a otro guerrillero extraordinario Minuto Colmenares y hacen un dúo y toman un terreno cerca del aeropuerto del otro lado de la frontera colombiana hacen un manifiesto y se lo mandan al ejército de Rojas Pinilla de Colombia el ejército responde y le mandan un avión cargado de ejército y cuando llega el avión y aterriza con un megáfono le dicen que no se baje nadie porque el aeropuerto está minado y van a morir mucha gente así que le queremos salvar la vida le pedimos que lancen sus armas para afuera y que baje el comandante del ejército a hablar con nosotros nosotros somos la guerrilla que está alzada en estos momentos en el sur de Colombia comandada por Tulio Bayer y Minuto Colmenares evidentemente se baja el comandante a viene a hablar con con la guerrilla con los comandantes indígenas que eran todos eran indios incluyendo Boballo y le dicen que es lo que ustedes están haciendo pertenemos a las fuerzas revolucionarias que están contra el plan de Roja Pinilla y estamos dispuestos a combatir acá le pedimos a ustedes que regresen sin sus armas que por favor porque tenemos minado el aeropuerto efectivamente el ejército cayó en la trampa el ejército regresó sin armas la primera la primera victoria sin un tiro hecha por un loco que se llama Boballo pero la anécdota no termina ahí la anécdota termina en que el comandante militar que nos está entrevistando llama por teléfono al hotel nacional y pregunta si está Tulio Bayer que estaba exilado en Cuba y le responde a Tulio Bayer le dice Tulio vente que aquí está un hombre que está hablando de Tica de una y le cuenta la historia se presenta a Tulio Bayer se abrazan como locos Tulio Bayer y y Boballo y repite Tulio Bayer todo lo que había hablado Boballo no había metido ninguna coa la pregunta más brava es cómo llegaste a Cuba Boballo dice bueno después de lo de Tulio yo decidí venir aquí a informar lo que habíamos hecho y pidiendo cola llegué a Guyana de Guyana me mandaron a Guyana francesa en un avión y yo decía que yo estaba en una misión que iba para Cuba los franceses me creyeron y me mandaron a La Habana a La Habana no a Praga de Praga me mandaron un avión cubano y aquí estoy esa locura de llegar sin un dólar a La Habana ahí se hizo todo lo que tenía que hacerse los planos que hizo que hizo Toballo para mostrarnos todos los ríos y todas las cosas con sus nombres él habla como más hablaba más de cuatro lenguas indígenas hablaba babayo él está vivo entonces no no él le pide al ejército cubano que lo vuelva a mandar para Venezuela si como no le buscan pasajes le buscan toda vaina le buscan ropa todo y le dicen que suba de último en el avión que sale para París para París no para Praga cuando cuando se montan todos en el avión y regresan a la a la a la a la oficina encuentran que está toda la ropa que le habían dado están los dólares y los pasajes para llegar a Venezuela regresó como entró al cabo de unos meses aparece un anuncio en la prensa internacional de que hay un guerrillero llamado pero el nombre de babayo Ricardo Gómez que está Ricardo Gómez alzado como con el título de doctor en Brasil en el norte de Brasil con Venezuela en la Amazon que se ha metido por el río Amazonas y ha llegado a una de las ciudades más importantes ahí lo ponen preso y se lo lleva Cartagena que era el dictador de Brasil y es en el momento en que nosotros le pedimos a Caldera que le pide a Cartagena que le entregue a Bobayo tal cual el gobierno brasileño le entregó a Bobayo y Bobayo volvió otra vez a Puerto Ayacucho donde está ahorita montado en jeep rojo con un gallo grande que dice Partido Comunista de Venezuela palabras del arquitecto Fruto Vivas en este acto en este honor que se le rinde en el teatro Teresa Carreño a propósito de sus 90 años de vida y precisamente a través de su cuenta oficial en Twitter el presidente Nicolás Mauro felicitó en su cumpleaños al arquitecto humanista y naturalista José Fruto Vivas allí lo tenemos en pantalla en la red social el jefe de estado compartió hoy cumple 90 años el maestro Fruto Vivas genio de la arquitectura moderna en nuestra patria y de ostentoso reconocimiento internacional a ti camarada mis más sinceras palabras de felicitación en este día especial que viva nuestro insigne maestro Fruto Vivas